Cuántas veces pensando que te adoro Te soñaba mi amor con el bellezo Cuántas veces mi dicho y mi tesoro Te entrega mi amor en cada vez Yo no veo que sin ti mi vida te ama Y que aumentan en mi pecho los libores Me hacen falta los besos que me da jamás Me hacen falta el calor de sus amores Quiero vivir, quiero vivir y siempre amarte Y llegar a la tumba y siempre amarte Más que acaso la muerte nos separa O el destino con sus garras nos vinieses Nunca pienses bien que yo te olvide Y llegar a la tumba y siempre amarte Y llegar a la tumba y siempre amarte Y llegar a la tumba y siempre amarte Hombre 2 Hombre 2 Pura cara Que traen gratos recuerdos Recuerdos de Ipacaray Un rolón, dice Para los amantes de este web De estos géneros De esta música Ahí le va Hasta donde llegue la señal Y va a apurar Una noche Vivi a los monos y vos Junto al agua azul De Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Piengas melodías en Juan Amé Y con el embrujo de tus canciones Y va renaciendo tu amor en mí Y en la noche hermosa del plenilunio Y con tus caricias me diré el amor ¿Dónde estás ahora, puñata? Ahí, que tu dulce canto No llegue a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al agua azul De Ipacaray Todo te recuerda Mi ser te añora Cuñata, puñata, puñata, puñata ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora, puñata? ¿Dónde estás ahora, puñata, puñata? y y y y y y y